Ok. Buenos días a todos. Da mucho gusto ver tantas personas aquí con nosotros hoy día para otra plática con el café. Yo soy Nicole Young y soy una de las cofacilitadoras para las inversiones de CORE. Voy a explicar lo que es CORE en un momento. Y estoy aquí con mi colega Nicole Lesson. Me doy gracias que estén todos aquí. Y también nosotros somos los anfitrionos de estas pláticas y conversaciones de CORE más largas. Y es una manera que podamos aprender juntos, compartir conocimiento y tratar de inspirar la acción colectiva por medio del Instituto de Impacto de CORE. Es una sombrilla amplia. Estamos ofreciendo entrenamientos y crear capacitación que apoye la misión y visión de CORE que voy a explicar en un momento. Nos da mucho gusto que esté con nosotros Rainy Pérez del Condado de Santa Cruz. Ella es la coordinadora de el problema de vivienda. Ella nos va a hablar sobre un marco estratégico para tratar con la falta de vivienda en el Condado de Santa Cruz. Vamos a tener una presentación de Rainy y después preguntas. También Kate Bristol y Catherine Gale están de Focus Strategies. No van a presentar, pero van a estar disponibles para contestar preguntas. Ellas son expertas nacionales en sistemas de respuesta a la falta de vivienda. Estamos muy afortunadas de tener las áreas con nosotros también. Y como mencionó Nicole Lesson, queremos agradecerle a Stella Larmann, nuestro colega, para dar la interpretación simultánea. Hola. Hola. Aquí estoy en la cámara. Y voy a compartir mi pantalla ahora. Tengo... A ver. Deje a ver. Aquí está mi pantalla. Ok. Y durante todo ese tiempo de preparación, yo no puse mis diapositivas en la pantalla. Ok. ¿Todos están viendo ahora las diapositivas? Sí. Entonces, antes de empezar, por los que se unieron quizá un poquito más tarde, después de que Nicole dio el tour, quiero asegurar de que todos sepan cómo participar. Otra vez, dado que estamos ofreciendo la interpretación simultánea, queremos asegurar de que todos estén en el canal de idioma correcto. Vea su pantalla. O en el teléfono, tiene que hacer clic en más con los tres puntos. Vea el icono del globo y seleccione inglés o español, un canal o el otro. Y después va a cambiar a un icono que dice A-N-G para inglés o S-P para español. En el canal de español, también tiene que hacer clic otra vez en esa barra azul que dice silenciar el audio original. Para que nos oigan los dos al mismo volumen. Y queremos que todos le estamos pidiendo que se vuelvan a nombrar en la lista de participantes. Entonces, haga clic en el icono de participantes y vuelva a nombrarse. Ponga su ratón sobre su nombre o haga clic en su nombre. Puede que tenga que hacer clic para nombrar. Pero una vez que lo hace, va a poner N-G para inglés, S-P para español o B-I-L para bilingüe. Y puede cambiar de un idioma al otro. Nos ayuda a saber en qué idioma, sobre todo cuando llegamos a las preguntas y respuestas y tenemos algunos participantes en español. Y lo último es que Nicole mencionó que hay diferentes formas de interactuar con nosotros. Sobre todo si quiere conseguir nuestra atención y tiene una pregunta, haga clic en la manita azul para conseguir nuestra atención. Y también puede seguir mandando preguntas y comentarios por el chat. Y sobre todo si no ha tenido tiempo de compartir, para lo cual está usted agradecido. Como mencioné, Nicole y yo somos las co-facilitadoras. FOUR significa el colectivo de resultados basado en la evidencia. Es un modelo de financiamiento y movimiento para la salud equitativa y el bienestar. Y esto surgió del condado y en la ciudad de Santa Cruz hace algunos años. Cuando ellos tomaron la decisión de cambiar su modelo de financiamiento para que adoptaron y desarrollaron este modelo de resultados basados en la evidencia. Basado en aportes e ideas de muchas otras partes. Gobierno, filantropía, diferentes grupos. Y hemos crecido, ha crecido mucho más de ser solo un modelo de financiamiento. Es un movimiento mucho más grande ahora, como mencioné. La misión que está aquí en la pantalla. Realmente se enfocan en la acción colectiva. Crear una comunidad equitativa con oportunidades equitativas para todos. Y eso vino de los aportes y la participación de muchos participantes. Realmente lo tenemos muy en nuestro corazón. Y cuando hablamos de la salud y bienestar equitativo. Que todas las personas durante toda la vida, durante todas las partes de nuestra comunidad. Deben tener oportunidades equitativas para todas estas oportunidades del bienestar. Y no queremos ver que las oportunidades de las personas y sus resultados pueden predecirse o determinarse por la raza, etnicidad, ingreso, género, orientación sexual o cualquier otra identidad social. Entonces hablamos sobre CORE, sobre un modelo de financiamiento. Y es un marco para alinear diferentes personas y organizaciones, programas, políticas y fondos alrededor de estas metas comunitarias. Y crear estrategias para crear estas condiciones para salud y bienestar. El tema de hoy, del alojamiento, es un gran ejemplo de que como estas condiciones de CORE están conectadas unas a las otras. Porque una de las cosas en el diagrama es vivienda y refugio estable y asequible. Es más difícil de lograr que algunas de las otras cosas. Igualmente, el riesgo de no tener una casa o muchas veces estar conectado con otras barreras en otras condiciones, como la salud mental, la seguridad económica, el aislamiento social, la violencia o racismo. Solo para nombrar la equidad está al centro de este diagrama para indicar que tenemos que examinar y tratar con nuestras creencias, las estructuras, las prácticas que perpetúan estas cosas que estamos tratando de eliminar. Esa es parte de nuestro trabajo continuo cuando hablamos sobre hacer un impacto juntos. Y si usted ya no lo ha visto, queremos que se fije en el nuevo menú de resultados en DataShare. Usted ve aquí al lado de la pantalla, puede ver el sitio web, es nuevo, recién inició el mes pasado. Es un prototipo y estamos mejorándolo siempre. DataShare es un sitio web que tiene mucha información, muchos datos locales, que nos le da una idea de cómo está funcionando nuestra comunidad. Y hemos creado este menú interactivo que organiza esos datos en DataShare, basado en las ocho condiciones de core para la salud y bienestar. Y para cada condición hay una serie de declaraciones de impacto que hemos desarrollado. Muchas veces les llamamos resultados de la comunidad a nivel comunitario y para cada declaración de impacto, hemos identificado algunos indicadores o tipos de datos. Y esos datos otra vez para dar una idea de cómo nos va este trabajo en nuestra comunidad. Cuando los datos estén en español, basado en la raza, etnicidad, edad, una vez que esté disponible lo puede ver. Lo menciono porque queremos animar a todos a explorar este sitio web. Y Rene y Kate y Catherine fueron las personas que contribuyeron a esto y nos ayudaron a redactar las declaraciones de impacto comunitario. Y nos dieron muchos aportes y muchos comentarios muy útiles. Entonces van a oírles hablar sobre algunos de esos indicadores de nuestro menú de core. Es otro ejemplo de lo que queremos decir con alinear nuestros esfuerzos múltiples. Estamos muy contentos de ser parte del inicio y de la recolección de estos datos para el marco estratégico en cuanto a la falta de vivienda. Ahora le vamos a dar la palabra a Rene. Rene Pérez es la coordinadora de servicios de falta de vivienda para el condado de Santa Cruz. También es parte del comité de core. Hemos trabajado ya por varios años con Rene y hemos tenido muchas oportunidades de trabajar con ella. Nos da mucho gusto que esté ella con nosotros. Entonces Rene nos va a dar una vista general del marco estratégico y después podemos tomar preguntas. Rene y Catherine y Kate pueden contestar. Rene, ahora le doy la palabra. Gracias Nicole y buenos días a todos. Y gracias por estar aquí con nosotros para hablar sobre este marco estratégico. Es un borrador que vamos a presentar y estamos empezando un periodo de comentario público. Estoy segura que este no es el producto final, sino uno que queremos conseguir aportes comunitarios sobre él. Voy a compartir mi pantalla. ¿Y todos lo pueden ver? Sí. Ok, bien. Gracias. Ok. Dios. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es una vista general de la presentación, cómo llegamos a este punto, un resumen del marco mismo y los próximos pasos del proceso de aporte comunitario y después tener preguntas y discusiones. Entonces, el contexto, cómo llegamos aquí, fue un periodo bastante largo trabajando con nuestros colaboradores comunitarios y pensando sobre por qué fue que empezamos esto en primer lugar y por qué fue que actualizamos nuestro marco. Cuáles son los números actuales de las personas sin vivienda y cómo vamos a considerar el marco que tenemos. Esta nos muestra por cada 10.000 residentes. El promedio es 40 personas sin hogar por cada 10.000 residentes. Y en el condado de Santa Cruz, casi 80. Estamos mucho más arriba del promedio estatal. Y tenemos algunas, tenemos algunos condados que estamos comparando aquí. Estamos justo en el medio, entre lo más bajo y lo más alto. Y tenemos otras poblaciones que también no tienen vivienda o refugio. Entre ellos, entre la población, el 85% de los veteranos no tienen alojamiento. Estos son algunos números en general. Y esta es una vista del proceso y la línea del tiempo. Empezamos el trabajo con Focus Strategies en abril del 2019. Empezamos un proceso de involucramiento con la comunidad, con varias personas, hacer evaluaciones para evaluar a dónde estábamos. Y eso fue más bien una evaluación cualitativa. En la fase 2, realmente empezamos a ver los datos, analizarlos. Las agencias de servicios para falta de vivienda están en esta llamada hoy día. Y todos queremos ver cómo estaban funcionando nuestros proyectos. Y las personas que se estaban alojando y todo eso. También desarrollamos algunos grupos de trabajo de implementación para trabajar en algunos de estos temas en particular. Después vino la pandemia con COVID-19. Justo estábamos por empezar un programa muy robusto en la comunidad. Y tuvimos que tomar una pausa y responder al COVID-19 en algunas maneras por internet. Pero ahora aún todavía sigue la pandemia. Y estamos en la última fase de este proyecto con Homeless Strategies. Estamos desarrollando el marco estratégico. ¿Y qué vamos a hacer durante esos próximos tres años? ¿Y cómo responde la comunidad a eso? ¿Si está bien? ¿Si las personas están de acuerdo? ¿Si tenemos los enfoques indicados? ¿Si tenemos que cambiar el plan? Queremos saber si es claro, está actualizado, está todo diseñado y explicado claramente, ¿es entendible? Probablemente hacia fines de diciembre queremos adoptar el plan final en enero. Entonces, el enfoque inclusivo y colaborativo, la organización de Homeless Action Partnership, las ciudades, el Jornado de Santa Cruz. Ahora tenemos un programa nuevo que se llama Salud para la Vivienda. Es un grupo asesor del proyecto que ha puesto muchísimas horas y muchísimo apoyo y trabajo a responder a las preguntas en cuanto a la participación de todos los proveedores, las personas en la comunidad, las personas que ellos mismos han experimentado la falta de vivienda. Es un grupo muy inclusivo, un enfoque muy inclusivo, muy colaborativo. Algunos hallazgos clave de la evaluación. Teníamos algunos muy buenos elementos. Por ejemplo, teníamos el sistema de entrada coordinada, algunos sistemas de alcance, de refugios, alguna vivienda dirigida, pero tenemos que desarrollarlos más. Algunos incluyeron la desviación, los alojios, el refugio. Algunos no han sido tan buenos. Y también tenemos un programa de alojamiento rápido. Y tenemos que aumentar nuestro inventario de plazos de colocación. Y hemos identificado algunas barreras que tenemos que tratar con ellos. Tenemos que seguir desarrollar el progreso hacia una estructura de gobernanza, que es parte de este plan para mejorar la estructura. Muy importante, hablando de los datos, y eso nos trae a los cambios de los datos que mencionó Nicole, que no hemos estado usando lo suficiente los datos que tenemos. Nosotros queremos crear un sistema para poder monitorear los datos y después la capacidad del personal. Todos sabemos que por los últimos cinco años una sola persona, yo misma, hace un año agregamos más personal y hemos recibido apoyo de la oficina administrativa del condado. Pero en este nuevo proyecto de vivienda... Ups... 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 El que es la implementación y algunas necesidades de recursos y suposiciones. Y dentro de cada una de esas estrategias tenemos algunos objetivos claves muy específicos. No todos van a estar incluidos en esta presentación, pero voy a dar algunos ejemplos. Entonces, en general, las metas de este programa es de reducir la falta de vivienda de las personas al intemperie sin refugio. Y por 50% y la falta de vivienda en general por 30%. Medido por los cuentos que se hacen en un momento determinado, reconocemos que estas metas son muy altas. Con el incendio y todo lo que ha pasado, no sabemos cuál va a ser el impacto de COVID y de los incendios a poder lograr estas metas. Pero vamos a trabajar hacia ellos. En particular, tenemos una meta en general de mejorar la eficacia de los programas en general. El largo de estadía en el refugio. Y para ver cuánto tiempo pasa la persona está sin ahogar. Estamos tratando de acortar el tiempo en que la persona no tenga vivienda o reducir la vivienda transicional, la vivienda rápida, el realojamiento rápido. Porque todos tienen diferentes modelos y por lo tanto, tanto diferentes largos estadía. También queremos aumentar la tasa de alojamiento de volver a poder alojar a las personas. Y lo último es de aumentar las personas que llegan a los refugios. Deben de estar en una situación de estar, por ejemplo, al intemperie, a un refugio, a un alojamiento. Es lo que estamos tratando de mejorar la eficacia de los programas y las estrategias que apoyan esto. Otra meta es expandir la capacidad dentro de camas disponibles para las personas desalojadas. Estamos tratando de tener 160 camas de emergencia de refugio y 450 lugares para alojar a las personas. Me da mucho gusto decirles que ya tenemos fondos para 200 plazas de vivienda por fondos del estado. Y eso es un hecho muy fantástico. Tenemos cuatro áreas específicas para mejor conectar y servir, aumentar las opciones de vivienda, enfoque en prevención y resolución de problemas y mejorar la administración. En cada una de estas áreas de estrategia tenemos unas metas específicas y varios objetivos para cada una de estas áreas. Vamos a ver, la primera es Conectar Mejor y Servir. Esto está dividido en cuatro subestrategias. Usted puede ver que vamos a seguir asegurar que los refugios sean seguros, reducir las barreras al refugio, asegurar que todas las personas en los refugios tengan manejo de su caso. Y desarrollar la capacidad para el alcance enfocado en la salud y en la vivienda. Y en la estrategia 1.3 para asegurar de que tengan alguien que pueda manejar su caso. Navegación de vivienda y otras casas para dar acceso a los residentes a que puedan conseguir el mes primero y último de renta. Y también monitorear y reportar el cambio a vivienda, incluyendo las disparidades raciales y étnicas. Quiero darles una idea de cómo se pone más y más detallado a cada una de las estrategias. La segunda área es expandir a la vivienda permanente, expandir más unidades, comprar más unidades, expandir y mejorar la eficacia del programa de realojamiento. Desarrollar el trabajo con los propietarios e implementar cambios a la entrada coordinada. La tercera área es implementar la prevención dirigida. Otra vez, esto es, pueden decir, es desviación, es resolución de problemas. Y también coordinar con otras entidades públicas y comunitarias para dar ayuda de prevención. Tratar de prevenir la falta de alojamiento sirviendo a las personas que tienen más riesgo. Rejorar la administración, implementar un plan de gobernanza. Tenemos una entidad nueva de gobernanza con la meta de involucrarnos con las personas que, de hecho, han sido ellos mismos desalojados. Así, semejante al grupo de asesor de jóvenes. También establecer y apoyar la división nueva que recién mencioné. Empezamos el día de ayer. Así que tenemos un nuevo director, Randy Ratner. Él es el director de la división de vivienda para salud dentro del Departamento de Servicios Humanos. Y yo, él es mi jefe y tenemos personal adicional que se está agregando. La última estrategia es desarrollar y mantener el compromiso a usar los datos en pleno. Y esto es algo que es una razón de que todo este departamento ahora está dentro del servicio, Departamento de Servicios Humanos. Porque tienen un programa muy robusto de recolección de datos para trabajar con este equipo de vivienda para la salud. Y pueden trabajar con el sistema de manejo de datos. Esas son las áreas estratégicas claves. Hay algunas suposiciones que se han hecho. ¿Cómo vamos a poder lograr esto? Porque esto no es trabajo que el equipo lo puede hacer ellos solos, nuestro equipo. Vamos a ser los coordinadores. Pero hay cosas fuera de nuestro control que van a afectar nuestra habilidad de lograr las metas. Las suposiciones que los incendios, la pandemia y la elección no impactan permanentemente al mercado de vivienda, sobre todo para las personas de muy bajos ingresos. Este plan no incluye actualmente expandir la vivienda para las personas de extremadamente bajos ingresos. Este plan técnicamente es para personas desalojadas o desamparadas. Pero los recursos estatales y federales son muy imprescindibles para este plan. Y vamos a ver si los fondos quedan igual o aumentan. Suponemos que nuestra nueva división nueva de vivienda para salud va a recibir suficientes recursos. Porque nosotros solos no lo podemos hacer. Necesitamos mucho apoyo de nuestros colaboradores externos. Que haya una priorización de los fondos entre todas las jurisdicciones dentro del condado. Que puedan alinear sus estrategias de fondos en este plan. También suponiendo que los proveedores de servicios tengan la capacidad para implementar el plan. También vamos a contratar con algunas otras agencias para hacer este trabajo. La comunicación siempre es un desafío. Entonces esperamos que los funcionarios elegidos nos van a ayudar a identificar sitios para vivienda. Y que todos los departamentos, condados, ciudades, empresas y comunidad trabajen eficazmente. También lo que estamos amplificando es que el éxito va a requerir mucha colaboración. Y este es un repaso de lo que necesitamos hacer y cómo lo vamos a hacer. Todos necesitamos subirnos al barco juntos y trabajar juntos y remar juntos. Y si todos hacemos eso, si todos nos subimos al barco juntos, creemos que profundamente podemos lograr el éxito. Quiero concluir con los próximos pasos. Estamos en el proceso de presentar este marco a muchos grupos. El día 10 de noviembre tuvimos un grupo de estudio con la mesa de supervisores. Estamos haciendo otro meeting mañana, comunitario, explorando el plan. Y vamos a hacer una encuesta por internet al público. Cada persona que asiste a estas juntas va a recibir un enlace a una encuesta. Y para que puedan opinar sobre los reportes y toda la información. Básicamente, estamos en un periodo ahora de recolección de datos y de aporte comunitario. Y todo eso lo vamos a recabar en noviembre y diciembre y crear un reporte a final en enero. Y ahora podemos tomar preguntas. Tenemos algunas preguntas en el chat y les animo a que o compartan en el chat o levanten la manita azul. Pero por ahorita, Rainy, tenemos una pregunta de parte del Padre Joseph Jacobs. Los clientes con los vales de la sección 8. El programa de vivienda para la salud está teniendo muchas conversaciones con la autoridad de vivienda. Si usted puede enviarme su inquietud, yo puedo hablar con ellos sobre esto. Hay algunas políticas en que nuestro equipo no tiene influencia. Podemos tratar las faltas de los sistemas. Gracias. Y Melissa tenía una pregunta sobre si las metas y los pasos incluían los niños con dependientes. Se preocupa que las familias que tienen hijos realmente no tienen las mismas oportunidades y eso crea más trauma para los niños a estar desalojados. Porque es más difícil para las familias que tienen niños encontrar vivienda que ellos pueden pagar a puesto de un individuo. Eso cae en la categoría de prevención porque literalmente no están sin alojamiento. Pero si están en una categoría de alto riesgo, de una situación no estable de vivienda, entonces calificarían para el programa de prevención. Hay el sistema para las personas que de hecho no tienen vivienda, ninguna, y el sistema para las personas con la vivienda. Tenemos la pregunta sobre el falta de vivienda sin refugio. Eso quiere decir que una persona que está durmiendo en un lugar que se supone que no es habitable. Puede ser en un carro, en la calle, una persona que no tiene vivienda, pero no es permanente. Entonces, en nuestra comunidad, de las 22,200 personas, en 2019, teníamos como 1,800 de ellos no tenían un refugio, o sea, estaban en la calle. Gracias. No veo otras preguntas en el chat. Aquí hay otra, de search. ¿Se van a analizar los datos de los clientes que están saliendo de los programas debido a su conducta? Es una pregunta muy detallada, no tengo la respuesta en este momento, pero lo que yo diría es que vamos a fijarnos con mucho detalle a las personas que salen del programa. Entonces, si hay aspectos de un estudio que son importantes para incluir, estamos siguiendo las normas del gobierno federal. Yo creo que estas son áreas para dar sus comentarios y aportes. Otra pregunta de terminología. ¿Puede explicar lo que quiere decir alojamiento rápido? El alojamiento rápido es una combinación de, normalmente, de manejo del paso, alguna ayuda de corto plazo de alquiler y otros apoyos que le pueden ayudar a una persona a lograr una vivienda. Se puede resolver su situación por medio de apoyo de renta a corto plazo, al principio. Y eso se va disminuyendo a medida que la persona ya tiene más fondos y más capacidad. Es menos cara y un modelo más eficaz que algunas otras alternativas. Y en cuanto a entrenamiento para los refugios para que se traten con aminorar el trauma, eso ya hemos hecho parte de eso y les damos ese entrenamiento a nuestro personal. Ahora mismo estamos en conversaciones con traer más ayuda técnica para los proveedores y hemos hecho algún entrenamiento sobre el trauma en el pasado. A lo mejor Brooke, la que veo aquí, mi colega, ella está trabajando mucho en el sistema de refugios y estamos trabajando hacia algunas normas para los refugios y tienen diferentes normas, diferentes procedimientos. Queremos mover hacia tener un modelo estandardizado, que no se hagan diferentes diferencias entre un refugio al otro. ¿Y qué nivel de entrenamiento necesita el personal? Una de las metas a largo plazo es de tener normas estandardizadas para todos los refugios. Sí, de acuerdo. ¿Quiere agregar usted algo? Sí, cómo no. Nomás estaba teniendo una conversación anoche con el gerente del refugio sobre compartir recursos y trabajar en un compendio. Es demasiado grande la palabra, pero tratando de reunir una lista de recursos a grandes rasgos que se pueden usar en todos los refugios. Como dijo Rainey, está en progreso este programa, se está realizando, desarrollando, pero vamos a hacer lo mejor que podamos ahora mismo porque cada proveedor tiene diferentes normas y no estamos obligando algunas normas. No más estamos tratando de apoyar lo mejor que podamos y asegurar de que compartamos información entre los proveedores para que cada quien sepa lo que están haciendo los otros programas. Es un beneficio para ellos también y puede ser beneficios para otros también para ser más transparentes y ser un vínculo para compartir la información. O sea, hay muchas cosas que están en pie, están desarrollándose. ¿Me suena? Nicole, creo que usted tiene algunas preguntas de reflexión que quizá pueda hacer. Ya lo que tenemos un poco de tiempo todavía, damos la chance de lo que compartió Rainey y el marco estratégico. ¿Qué fue lo que le oyó, que realmente le emocionó, le dio esperanza sobre lo que va a ocurrir y lo que usted piensa que pudiera desarrollarse de este marco estratégico? Si usted quiere agregar sus comentarios, algún comentario sobre lo que oyó, lo que le gustó, lo que no le gustó. O si alguien quiere decir algo en voz alta, puede alzar la manita azul o nos puede señalar al prender la cámara. Algo que realmente le gustó, algo que realmente le pareció una muy buena idea o ciertas frases que se deben de usar, ciertas estrategias. Yo agradezco mucho el énfasis en la prevención y el aspecto de alcance, así como los servicios en sí y la estructura y el sistema. Es algo que ha habido mucha necesidad para esto. Está muy bien redactado, muy bien balanceado. ¿Es el search? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me puede ver? Sí. Donde dijo que creo que es muy importante incluir los funcionarios oficiales elegidos. Sigo escuchando a la mesa directiva y siguen haciendo referencia a ellos, a estos planes. El condado se va a tener a focus strategies. Si hubiera algo más directo, tocante a lo que podrían hacer las ciudades. Podrían usar el reporte para decir que ellos no tienen que hacer nada porque el condado se va a ocupar de esto. Sí. Gracias, Search. De lo que decía Rainy, la metáfora que usó Rainy de todos subirse al mismo barco y remar en el mismo sentido. ¿Hay algo que quiere decir, Rainy? Sí, estoy de acuerdo. Es muy, muy importante. Creo que sí, es un desafío continuo seguir tratar, saber cuál es el rol de la ciudad, cuál es el rol del condado. Porque también tenemos cosas obligatorias que nos piden el gobierno federal y estatal. Y a veces la gente se acusan unos a los otros que es la responsabilidad del otro. Pero es nuestra responsabilidad colectiva, todos juntos. Este plan dice esto. Y no podemos obligarlo, pero esperamos de todo corazón de que todos van a colaborar. Porque si no lo hacen todos, entonces el sistema será más débil. Y Rainy, perdón, siga Search, diga. En la sección sobre aumentar el alcance, hubo un estudio, una sesión de estudio en el concilio de la ciudad. La mesa directiva. Que las agencias puedan responder en lugar del 911. Eso se va a incluir en algún momento. Una de las ideas. Tenemos algunos de los elementos de este plan. Están subvencionados inmediatamente. De los fondos de la ley CARES. Y esos fondos van a pagar estas 200 plazas que mencioné de vivienda. Y apoyar las operaciones también. Y también va a pagar por nuestra estrategia de involucramiento que mencionamos. Y eso va a cubrir. Tres personas trabajadoras, trabajadores en todo el condado de alcance. Y la persona que se va a enfocar en trabajar con las personas que viven en la calle. Para tratar de involucrarlos en el sistema. Y tratar de conectarlos a alguien en el equipo. Ese es un nivel de detalle. Que todavía no he involucrado en eso. Pero la visión es que va a ser un programa de alcance en todo el condado. Para trabajar con la población que no tiene ni refugio. Ni alguien que le ayude a administrar su caso. Gracias, Serge. Gracias, Rainy, por su respuesta. ¿Alguien más quiere comentar sobre lo que les gustó? Lo que le impactó en cuanto al marco? ¿Y sobre qué tiene usted curiosidad o quiere saber más? Preguntas sobre terminología. Eso es importante. Trabajar con juntos, más fuertes, en mejores formas. Para que entendamos mejor estos conceptos, estos términos. ¿Hay algo más que usted se está preguntando cuando Rainy dio la descripción general? Lo puede poner en el chat o puede levantar la mano. ¿Qué se está preguntando usted? Hay una pregunta de Peggy. ¿El condado de Santa Cruz va a implementar el programa de CAHOOTS? No tengo la respuesta en cuanto a eso ahora mismo. No sé quién está trabajando en eso, pero no soy yo. No sé si alguien más del condado sepa. Pero yo, de hecho, no sé la respuesta. Yo no sé tampoco, Rainy, pero yo sé que las jurisdicciones están pensando esto. Como la ciudad de Santa Cruz está patrocinando esta junta, por ejemplo. Yo no sé tampoco, pero yo sé que están hablando sobre ello. ¿Esto está dirigido más bien por la ciudad, en lugar del condado? ¿Puedo contestar eso? Yo soy Kate de Focused Strategies. Quiero tomar un paso más arriba de CAHOOTS específicamente en cuanto a hablar sobre lo que dice el marco en cuanto al alcance. Queremos enfocarnos más en las plazas de vivienda, en el proceso y tener más recursos para que las personas que van a trabajar con las personas que están en la calle puedan hablar con ellos sobre toda la gama de estrategias que puede ayudar a resolver su situación de falta de vivienda. Para poder ofrecer las cosas que las personas que necesitan es simplemente un ejemplo de maneras que las personas de alcance en la calle pueden estar más orientado, orientados hacia las estrategias. Y después vamos a desarrollar con más detalle en los planes de seis meses. CAHOOTS es una mejor práctica que empezó en Oregon, para los que no saben. Es un ejemplo del tipo de enfoque, de alcance en que se está tratando de enfocar el plan, el marco. Lo que nosotros hemos aprendido es que la mayoría del alcance en la calle está enfocado en la salud y queremos tener recursos dedicados para tener esas conversaciones, pero sobre la vivienda. Y va a tomar tiempo formar esas relaciones en una en un plan de vivienda. Pero las personas que no tienen o quieren alojamiento aún necesitan servicios de algún modo. Tenemos otras preguntas. ¿Sabe usted si los departamentos del condado están buscando formas de buscar cambiar sus contratos con las entidades de fines sin fines de lucro? No estoy seguro en cuanto a lo específico de trabajar con los propietarios. No hay planes de modificar los contratos de las organizaciones sin fines de lucro, pero sí habrá resultados mucho más medibles en los contratos. No podemos modificar los contratos existentes, pero en los futuros contratos va a haber mucho más énfasis en los componentes del plan, del marco. Y si Melissa quiere hablar más sobre eso, sobre involucrar a los propietarios. ¿Melissa quiere hablar más sobre eso? Hola. Gracias. Lo que estoy pensando. Lo cual estoy pensando. Actividades con propietarios en la comunidad. Los contratos generalmente les ponen competencia a los proveedores de servicios. Si estamos viéndolo en un nivel de sistema para realmente involucrar a los propietarios por medio de varios programas. Alcance todo. Yo creo que seguimos tener contratos que nos requieren estar en competencia con esos propietarios. Va a seguir todo igual. Nada va a cambiar. Gracias por compartir eso, Melissa. Una de las cosas que yo diría que vamos a hacer, esperamos hacer, es de hecho un enfoque totalmente diferente, pero otras que hacen otras comunidades con éxito. Ahora mismo tenemos el modelo de navegador de vivienda y tratando de ayudar al cliente a buscar una vivienda, una casa. Quisiéramos que los navegadores de vivienda sigan trabajando, pero queremos contratar algunas personas que trabajan en bienes raíces que solo van a buscar vivienda. Su trabajo va a ser de encontrar sitios, lugares de vivienda, serán agentes de bienes raíces, por así decir, que estaría conectado con este programa de alojamiento rápido o alguna otra agencia. Cuando un programa necesita una casa, un hogar, van a poder ir a este grupo para conseguir vivienda. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza. Estamos siguiendo los modelos de otras comunidades y los fondos están incluidos en los fondos que estamos solicitando. Y aparte de las vivienda, queremos expandir el incentivo que se le dan a los propietarios, no solo la sección 8, pero cualquier persona desalojada que esté en nuestro sistema. Si ellos pueden lograr conseguir ese incentivo, puede hacer una gran diferencia. Si yo le puedo decir que el incentivo sí ayuda. Debemos hablar. Nosotras trabajan con los propietarios. Sí, me encanta. Me encanta. Nos encantaría aprender más sobre esto. Vamos a hablar nosotras después sobre esto. Tenemos unas preguntas más en el chat. Qué bueno que se van a usar los datos más robustamente para lograr las metas y medir el progreso. Puedo hablar sobre la integridad de los datos recolectados. Lo que puedo decir. Aprendimos mucho cuando investigamos los datos hace un año. Aprendimos sobre cuáles datos tenemos, cuáles datos son buenos, cuál es la calidad. Y tenemos algunas preocupaciones con la integridad de los datos. En respuesta a eso hace un año. Limpiamos los datos. Y todos lo hicieron todo lo posible para limpiar sus datos. Estamos en un momento en que el sistema de manejo de datos ahora está dentro de nuestro propio departamento. Y vamos a hacer mucho más, vamos a tener mucha más supervisión. Y eso incluye esperar que cada uno de los utilizadores tendrán una persona designada para trabajar en la base de datos sobre la falta de vivienda. Y vamos a tener talleres sobre control de calidad. No puedo decir exactamente cómo va a funcionar esto. Pero sí puedo decir que hay un compromiso a usar los datos y llegar a un lugar en que los datos son muy buenos y podemos confiar en él. En los próximos seis meses o un año todavía tenemos trabajo de limpieza de hacer. Pero esperamos que ahora, en un año de ahora, vamos a tener contratos y vamos a tener mejor utilización. Más fondos y poder lograr las metas de resultados. Esperamos que en un año habremos pasado ya por este primer año y habremos aprendido sobre cómo usarlo mejor. Esta próxima pregunta se la voy a dar a Kate. Es un comentario y después una pregunta del padre Joseph Jacobs. No tenemos suficientes lugares. El concepto es muy bueno, pero la realidad es que no tenemos suficientes casas, ¿no? El comentario es, nuestro trabajo es mucho más comprensivo que eso. Kate dijo, ¿puede repetir la parte sobre los incentivos? A lo mejor el padre puede comentar el mismo. Él y yo hemos hablado un poco en el pasado sobre esto. Hola a todos. Entonces, en una de las sesiones de Focus Strategies que yo asistí, el concepto de incentivos para los agentes para poder alojar a las personas. Yo no lo encuentro creíble. La competición en este ambiente no es de ayuda. Yo no lo veo en los contratos existentes. Lo hemos presentado como un incentivo para poder alojar a alguna persona. A lo mejor yo fui la facilitadora para esa reunión y estamos hablando sobre un agama de estrategias que se habían usado en otras comunidades. ¿Qué es lo que tiene sentido en cuanto a conseguir aportes y comentarios? Yo creo que es un punto de siempre hay solo hasta cierto punto lo que se puede hacer cuando hay una cantidad tan limitada de vivienda. El marco dice que las dos cosas tenemos que reconocer que hay una falta de recursos y también queremos aumentar y lo que tenemos que hacer para aumentar la cantidad de plazas. Pero eso no es la única estrategia. Es solo una de muchas estrategias. Gracias. 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 Gracias a todos por esa respuesta. Tenemos otra pregunta de Serge. ¿Puede hablar cómo el grupo de las personas que han estado sin falta, cómo se va a considerar el aporte de ellos? ¿Cómo van a poder ellos participar en todos estos diferentes grupos involucrados en este esfuerzo? ¿Cuáles son lo que se piensa en cuanto a cómo van a involucrar a las personas? ¿Ese es trabajo que está por hacerse? Voy a dividirlo en dos partes. Los aportes sobre el marco y después el desarrollo como parte de gobernanza que es algo separado. En cuanto a los aportes sobre el marco, vamos a desarrollar un enfoque específico en cuanto a las personas que ellos mismos están sin vivienda. Y eso será una encuesta que se va a administrar probablemente las primeras dos semanas de diciembre. Están trabajando con Katherine y con Brooke y eso está por venir. Para las personas que no tienen acceso a internet, si tienen acceso a internet, lo pueden hacer por internet y si no, aún así queremos conseguir sus aportes haciendo la encuesta en la calle. Y en cuanto usted habla en cuanto al grupo de personas desalojadas, no sé si es el grupo al que usted pertenece u otro grupo que sería parte de este equipo. No hay planes fijados ya, es parte del plan de trabajo, pero vamos a desarrollar una recomendación para formar un grupo de personas desalojadas, pero no se ha hecho todavía. Gracias. Tenemos otra pregunta sobre quién es el contacto. Gracias. 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 Y este trabajo de cómo involucrar a nuestros colegas, nuestros colaboradores es crítico y estamos en el proceso de desarrollar algo de eso. Cómo las personas se ven integrados en este trabajo es algo que nos interesa mucho saber. Entonces, quiero hacerle llegar información a todos. Pueden completar la encuesta y darnos algunos aportes. Ok. Les agradezco a las Nicole por invitarlos. Me da mucho gusto ver a todas las personas aquí. Realmente me da mucho gusto conectar con toda esta gente. Y, como digo, esto es recién el inicio. Estamos recolectando comentario público y estamos muy emocionados sobre este plan. Creemos que va a ser una gran diferencia y combina un plan muy claro con los fondos disponibles y el personal administrativo para apoyar el trabajo. El componente clave que falta son nuestros colegas comunitarios, las jurisdicciones, las partes interesadas. Dice, realmente estoy súper emocionada porque realmente lo soy. Creo que este es un momento increíble. Gracias. Gracias, Randy, por todo su trabajo y me da mucho gusto verles sonreír. Igualmente. Randy, hay una pregunta aquí sobre. Si hay algún proyecto, algún plan para trabajar con los departamentos de planeación para crear las casas chiquititos, chiquitas. Las casas chiquitas que le dicen es un área en que yo tengo mucho interés y he tenido mucha resistencia. ¿Vamos a seguir trabajando en esto? Tenemos un nuevo supervisor del condado que se va a unir ahora a la mesa y él tiene mucho, mucho interés en la vivienda. Y trabajar con los departamentos de planeación. Son colegas muy importantes y esperemos que veamos asociaciones muy fuertes entre las ciudades y el condado. Y también a los temas en cuanto a las zonas de limitar construcción. Van a ver cuestiones de políticas que vamos a tener que tratar con ellos. Esa parte la pongo en la parte de sus posiciones en cuanto a temas externos. Gracias. En respuesta a la pregunta, ¿cómo el trabajo de las personas se conecta con el plan? Tenemos algunos comentarios sobre el lugar de espacios seguros en los estacionamientos, la desviación, muchas cosas en el chat que se refieren a eso. Me da mucho gusto ver esto. Gracias. Vamos a darles chance de hacer preguntas u otras observaciones. O nomás la emoción y el entusiasmo. Tenemos algunos minutitos más. Es una oportunidad que se puedan hacer preguntas entre sí o hacerle preguntas a Rainey y las señoras de Focus. Gracias. Rainey, nomás quería saber si usted tenía algún comentario de clausura u otras ideas a algunas preguntas de clausura. Yo diría que esto ha sido un tiempo muy interesante en que hemos vivido todos. Y el trabajo que hemos hecho con Focus Strategies durante los últimos 18 meses realmente ha ayudado a nuestra comunidad a ver objetivamente en lo que hacemos bien y lo que no hacemos bien. Y pensar sobre lo que estamos haciendo y hacer lo mejor. Hay lugares en que simplemente tenemos lapsos o brechas. Entonces, me siento muy, muy bien, muy contenta de que tenemos alguna perspectiva de afuera. Objetiva. Objetiva. Que nos ha ayudado a pensar sobre lo que queremos. Cómo queremos que se vea nuestro sistema. Cómo va a ser nuestro sistema de ayuda a los desalojados. Y han habido algunas conversaciones muy ricas, muy significativas. Fijando en los programas, hablando del trabajo, la experiencia, trabajando en la calle. Realmente lo investigamos muy, muy de cerca y aprendimos muchísimo. Y entonces hemos desarrollado lo que tenemos que hacer y cómo vamos a llegar a eso. Nomás quiero que todos sigan en esta ola o subirse al barco. Si todos se suben al barco, lo podemos lograr. Si tienen preguntas o si ven una oportunidad. Estas son metas muy altas. Entonces, si todos nos esforzamos para lograr las metas, lo podemos lograr. Me suena fantástico. Muy bien. Me encanta la metáfora del barco. Sí. Es muy apropiado para nuestra área. Hay algunas preguntas que están haciendo. Cómo hacer comentarios y queremos hablar sobre algunas de las reuniones de Zoom. Si quiere agregar algo sobre otras maneras en que las personas pueden aportar sus comentarios. El método específico es la encuesta que vamos a tener en el sitio web. En el sitio web va a haber una página de cambio de sistema. Y ahí van a estar todos los materiales de Focus Strategies. Las cosas que ellos desarrollaron para nosotros. Y para este marco. Este marco es un producto del condado. Le agradecemos a HAB, la organización HAB para patrocinar. Los emails realmente no son prácticos. Entonces, lo que yo diría es conteste la encuesta. Si usted siente que usted no puede dar una respuesta plena en su encuesta. Puede hacer un comentario tocante a eso. Y Kate y Catherine, a medida que van finalizando la encuesta. A lo mejor pueden añadir hasta algunas otras preguntas. Y que las respuestas no sean nomás sí o no. Y dar un espacio para que se pueda dar un comentario abierto más largo. Pero queremos recolectarlo todo en un solo lugar y no tener muchos emails. Si puedo añadir, por favor, la página de web que ella está describiendo en la página de HAB. Estará lista pronto y van a poder leer el borrador del marco. No es súper largo, pero tiene mucho más detalle técnico de lo que se presentó hoy. Y como Rainey mencionó, también los materiales de apoyo que ha hecho Focus Strategies. Y después la encuesta está casi, casi finalizada. También va a poder incluir comentarios así abiertos, además de simple contestar sí o no. Y también preguntas que se pueden hacer, elegir varias opciones. Podemos tomar todos los comentarios en una estructura paralela. Porque es más fácil sintetizarlos si todo está en la misma, la misma forma. Por favor, no me manden emails separados. Vamos a esperar hasta que tengamos el enlace para... Entonces, quédese y nosotros también lo vamos a divulgar. Y no más quería anotar el comentario del padre Joseph Jacobs. Si tienen una unidad de salud mental móvil que pueda visitar los diferentes refugios, eso se necesita mucho. También es algo en que se está trabajando ahorita. Estamos trabajando en eso. No puedo hablar yo sobre cuáles recursos el Departamento de Salud puede dedicar. Pero sé que están trabajando en eso. Bien. Bueno, voy a compartir mi pantalla otra vez. Y voy a hablar un poquito más sobre las cosas. Tenemos dos juntas más muy próximas. Oportunidades para comentario. Otra presentación mañana en la tarde. Y después el jueves en la nochecita a las seis. Vamos a poner unos enlaces a esas juntas en el chat para CORE hablando de las... Vamos a tomar un pequeño descanso por Acción de Gracias. En cuanto a las pláticas de CORE en diciembre, quisiéramos invitarles a unirse para una feria de recursos de invierno. Quisiéramos poner a dedicar un tiempo en que las personas pueden compartir lo que están haciendo, cómo se entregan sus servicios o presentan. Si usted tiene interés en hacer eso, por favor comuníquese con una de las Nicole. Pero vamos a expedir una invitación más formal pronto. Y también quisiéramos la siguiente semana, el día 15 de diciembre, para terminar el año. Unas academias sobre la facilitación virtual para enseñar a las personas cómo hacer reuniones como esta. Tener reuniones bilingües, reuniones con grupos pequeños, con facilitadores, porque probablemente por un buen tiempo vamos a estar trabajando virtualmente. Queremos, mientras que todos estamos haciendo y quizá aún más adelante, tener más acceso a este tipo de reuniones. Si usted tiene interés en aprender más sobre eso, vamos a presentar y eso va a empezar a principios del nuevo año. Les animamos a participar en este tipo de sesión. Cuanto más podemos hacer este tipo de sesiones, mejor. Y Hall va a poner un enlace en el chat para sus comentarios. Dado que tenemos estas conversaciones continuas, queremos saber qué le gustó, qué no le gustó, cuáles son sus ideas para nosotros. Por favor, tome el tiempo de llenar la encuesta y muchas gracias a todos, a Rainey, a Kate y a Catherine por todo el trabajo por detrás de este reporte y este marco y a todos ustedes por asistir y dar sus aportes hoy día. Realmente lo agradecemos tener esas oportunidades de hablar y tener una conversación y esperamos verles pronto en otra plática de CORE. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Creo que es todo. Gracias. No me estoy saludando. Adiós.